Hola amigos y amigas bueno aquí les traigo los resultados del ganador del concurso, les repito solo aceptaré las respuestas de los que estaban en el en vivo y no los que hayan respondido después del en vivo así que bueno veamos al ganador o ganadora pero primero veamos las respuestas del concurso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que te mande la entrada y para que los dos nos divertamos juntos hasta la próxima.